Con mucho gusto, son las 6 con 45 minutos, vemos en la imagen de satélite que tenemos un canal de baja presión que se extiende en el interior del país, del norte hacia el centro, otro en el sureste y esto estará ocasionando cierta inestabilidad. Vientos fuertes a lo largo del litoral del Golfo de México. Vemos en los mapas de pronóstico que continúa el cielo despejado debido a un anticiclón, trayendo tardes soleadas aquí en el estado de Jalisco, Colotlán, una temperatura máxima cálida de hasta 30, amaneciendo con 8. En la zona de los altos mínima de 9, 29 por la tarde, Ciudad Guzmán igualmente para toda la región de la costa, continúan también las condiciones bastante estables, tiempo cálido este fin de semana, 28, 29, mínima de 18 para Puerto Vallarta y aquí en la ciudad de Guadalajara más tarde también la temperatura calurosa, así como también se espera este fin de semana, 30, 31 durante la tarde, el anochecer de 100 de los 22, estas temperaturas continúan para sábado, domingo y lunes. En el centro de la ciudad estaremos amaneciendo entre los 3 y los 14, pero recuerden la pediferia, 10 y 11 grados solamente. Hay más información, continúa con nosotros y que tengas un excelente día. Con mucho gusto Rodolfo y es que esta mañana hay bastantes puntos con accidentes, así que ténganlo en cuenta, algunos graves, algunos no tan complicados, sin embargo, sí, provocando el avance. La Secretaría del Medio Ambiente nos reporta el índice más alto se encuentra en la estación de Las Pintas, con 106 puntos y meca de partículas suspendidas al momento en esa zona, le sigue Miravalle con 107, siendo la más alta la de Santa Fe con 110, mientras que la del centro presenta 63 puntos, la más baja el día de hoy es la del Atemajac con 4 puntos, considerando Miravalle, Santa Fe y Las Pintas como calidad del aire mala esta mañana, Rodolfo. Así es, hay estabilidad, pero pues el negativo, ¿no? Respecto a los últimos días. Así es. Gracias, Susi. Gracias, Rodolfo, buen día. Buenos días, vamos al SEGUR. Gracias, Víctor, son las 7 con 45 minutos y antes de que te vayas de casa, vemos qué tiempo nos espera el día de hoy, así como este fin de semana. Al momento, en el centro de la ciudad, tenemos 13 grados en el aeropuerto, solamente 10, continuando el cielo despejado. En la imagen de satélite, observamos que continúa esta alta presión, ocasionando cielos despejados. Este tiempo bastante estable, con temperaturas calurosas por la tarde, pero muy frías al amanecer. Heladas matutinas se presentan en Mesa del Norte y Mesa Central. Algo de inestabilidad se presenta en el sureste de la República debido a un canal de baja presión que hace interacción con la humedad desde el Golfo de México, trayendo también vientos fuertes a lo largo del litoral del Golfo. Vemos qué es lo que nos espera aquí en el occidente del país. Para el estado de Jalisco y los estados con lindantes, aguas calientes, León, Guanajuato y Morelia y Michoacán, máximas de 29 y 30, con mínimas para mañana entre los 10 y los 11. En Zacatecas amanecen también con 10, igualmente en Durango, Tepic, Nayarit y Colima, un poquito más cálida la temperatura, 31 y 32 por la tarde, con mínimas de 17 y 22 respectivamente. Aquí en la ciudad de Guadalajara, más tarde también la temperatura estará subiendo bastante. Tenlo mucho en cuenta. Temperatura máxima de 31, ya al anochecer la temperatura desciende entre los 22 grados, pero para la zona norte amanecen solamente con 8. La zona de los altos mínima de 9, igualmente en Ciudad Guzmán, máximas de 28 y 30. Para Puerto Vallarta y Siguatlán, toda la región de la costa, temperaturas cálidas, 29 y 30 para el día de mañana, con mínima de 18. Como te comento, aquí en la ciudad de Guadalajara, igualmente continuando este tiempo cálido para el fin de semana, máximas de 30 y 31, cielos despejados y mínimas de 13 y 14 grados. Hay más información, que tengas un excelente día y un mejor fin de semana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me encanta saludarte con toda la información del tiempo. Al momento, en el centro de la ciudad de Guadalajara ya sube un poquito la temperatura, sin embargo, bastante fresca, abrígate muy bien. 16 grados en el centro, en la periferia un poquito más baja, 12 grados solamente, continuando el cielo despejado. En la imagen de satélite observamos que hay un anticiclón provocando cielos despejados, temperaturas por la tarde cálidas, sin embargo, continúan muy frías por la mañana. De hecho, se presentan heladas matutinas en Mesa del Norte. Vemos en los mapas de pronóstico, tarde soleada aquí en el estado de Jalisco, temperatura máxima en Colotlán. El día de hoy sube a los 30, pero amanecen solamente con 8. También diferencia de temperatura en la zona de Los Altos, bastante baja, 9 por la mañana, 29 ya cálida por la tarde, Ciudad Luzmán 9 con una máxima de 28. Puerto Vallarta y Siguatlán, la región de la costa, excelentes condiciones, este tiempo cálido durante la tarde, temperatura máxima de 29 y una mínima de 18. Aquí en la ciudad de Guadalajara, más tarde la temperatura también bastante alta, llega hasta los 31, recuerda hidratarte muy bien. Al anochecer, la temperatura desciende a los 22 y los próximos días, las mañanas en el centro de la ciudad, 13 y 14 grados con máximas de 30 y 31. Hay más información, que tengas un excelente día y un mejor fin de semana. Capital y en Villa de Álvarez, los militares recorren sitios identificados. Dos ahorita y unos en la tarde. Ah, bueno, si quieres para la próxima semana, pues, ¿qué es? Para el fin de semana. Para traerte toque. Sí, ay, me recordaste a alguien que conozco. ¿Tú cuántos quieres? Uno, está bien. ¿Y tú, padrecito? Aprovecho. ¿Qué? ¿No te gusta? Una frutita mejor para esta mañana coqueta. Anda muy prudente ahora con la comida. Bueno, qué bueno que ya enmendaste el camino. Mira, imagínate con atún. No, no, no. Qué heredito. Gracias, gracias. Gracias a usted por su atención. Lo esperamos el lunes a las 5.45 de la mañana. Lo dejamos con Día a Día, que tenga un excelente fin de semana. Hasta luego.